Y se fueron los participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Se quedó parado en la partida el número 5, Regulation Days, y regala posiciones. Queda algo lejos en la última ubicación. Va el número 4, Duplication, a buscar la punta en el segundo puesto. Se está colocando el ejemplar Strayfoss, Georgia. Para el tercero avanzan por dentro el número 2, nuestro engreído. Entre ellos, se está movilizando Warren Swore. Más atrás en el quinto, You Kidding Me, lejos en la última posición, el número 5, Regulation Days. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, 23-3. Es el parcial del primer cuarto de milla. El número 4, Duplication, está en punta con Luis Jiménez Aburto. En el segundo lugar, nuestro engreído. En el tercero, Warren Swore. En la cuarta posición, Strayfoss, Georgia. En el quinto puesto, lo está haciendo You Kidding Me. Y sigue en la última posición, el número 5, Regulation Days. 40 y 8 exactos. Es el parcial de la media milla. El número 4, Duplication. Mantiene la punta. En el segundo lugar, nuestro engreído. Para el tercero, Warren Swore. En el cuarto, Strayfoss, Georgia. En el quinto puesto, You Kidding Me. Y ya apareció en la toma el número 5, Regulation Days. Mantiene la punta. El 4, Duplication. Duplication en 48 exactos para la media milla cuando ingresan a la recta decisiva. 1-12-4 en los 6 fairlamps. Duplication sigue en punta. En el segundo lugar, nuestro engreído. Para el tercero, Warren Swore. En el cuarto, se moviliza por la parte exterior de la pista, Strayfoss, Georgia. Que viene con buen avance. El número 3, Warren Swore. Y por dentro aparece nuestro engreído. Final de lujo. En la primera de la tarde, en Golden Gate Fields. Pasó y liquidó la carrera. El favorito, You Kidding Me. El segundo lugar es para Strayfoss, Georgia. En el tercero, Warren Swore. Cuarto, nuestro engreído. Quinto, Duplication. Último, Regulation Days.